Fernando Gago ya le mintió a ti, aficionado, a ustedes, aficionados del Guadalajara. De paso, y entre las patas, nos llevó a nosotros medios de comunicación que en todo este embrollo somos los menos importantes. A final de cuentas nosotros solo transmitimos una información. Pero aficionados, medios de comunicación, no somos los únicos a los que Fernando Gago les ha mentido. También hay otro grupo fundamental en un papel, con un papel fundamental, perdón, en toda esta escena a quien también, o a quienes también Fernando Gago ya les mintió y les mintió a la cara. Es a los jugadores del Guadalajara. De eso voy a platicarte en este video, como siempre, con las últimas noticias de las chivas. Noticias chivas aquí en Fútbol con Cerebro. Gracias por suscribirte, por dejarnos tu like, por comentar y por compartir. Si por alguna razón, porque no son pocos los que me lo han dicho, YouTube no te avisa cuando tenemos un video, aplícala de picarle dos veces a la campanita, porque si le das una sola vez, te avisa YouTube cuando se le da la gana. Entonces, el tío YouTube, para que te notifique de todos los videos, dale dos veces a la campanita. Y si de plano quieres asegurarte más de estar al pendiente de todo el contenido, suscríbete al canal de WhatsApp. En la descripción del video, en la cajita aquí abajo, está el enlace. Ahí todos los videos que subimos, ahí los comparto. Quédense hasta el final. Hablaremos del tema de Fernando Gago. También a los jugadores les mintió a la cara. Quédense hasta el final. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles aquí en este nuevo video, en este contenido acá en Fútbol con Cerebro. Bueno, a la afición directamente le mintió a la cara a Fernando Gago el otro día que le preguntamos. De frente, no nos asegures a nosotros como medios de comunicación. Nosotros como medios no somos el elemento, ni lo vamos a hacer, el elemento más importante. Por eso, mi pregunta yo enfocado el otro día. Le puedes tú garantizar a la afición de Guadalajara, no a nosotros, nosotros qué. Le puedes garantizar a la afición de Guadalajara que te vas a quedar y le dio unas vueltas el tipo y se fue por un lado y se fue por otro. Como si estuviera bailando un tango. Un tango. Es lo que ha hecho Fernando Gago. Eso es un tango. Tal cual. Ni más ni menos. Bueno. Todo este tema, ustedes lo vieron. Lo han visto en los videos desde el sábado y ha dado vueltas y en Instagram sale y en Twitter y en todos lados, en Facebook, todos lados. Por cierto, gracias a los amigos de Facebook ya somos 47 mil en la página de Facebook José María Garrido. Bueno, a los medios nos mintió. A ustedes como afición ya les mintió. También les mintió a los jugadores. Y es que en una versión publicada por el francotirador de récord, una versión que ya se ha podido corroborar y confirmar, es cierto, esto sí ocurrió. Un grupo de jugadores, no sé si de manera individual o de forma grupal, se han acercado con el director técnico antes del partido del sábado. Y le pidieron honestidad al director técnico. Oye, te vas a ir. Está todo este tema. Dicen que te vas. Te vas a ir. No, ¿cómo me voy a ir? Ustedes me ven aquí. Yo tengo contrato. La muletilla de siempre. Sí sé que un jugador le dijo, a ver, al Chile, al Chile, al Chile, ¿te vas a ir o no, cabrón? No, ¿cómo me voy a ir? La misma, la misma piña que ha implementado. Y que, insisto, tanto la información que tenemos nosotros apunta a que esto es real, porque Fernando Gago ya le mandó un correo a la directiva informando, se va a aplicar la cláusula de recesión y también hay fuentes donde nos confirman que esta reunión del miércoles pasado fue también para informarles, tanto de palabra como por correo, de que Fernando Gago se va a ir. Y, obviamente, la directiva de Chivas, al formar parte de este acuerdo tripartito, Chivas, Boca Juniors, Fernando Gago, mantienen el silencio hasta que las cosas lleguen a un final para Fernando Gago y para Chivas hoy, para la afición, final feliz, que será la finalización del vínculo contractual de Fernando Gago. Es decir, a todos, a la cara ya les mintió, a los propios jugadores, a sus propios futbolistas, ya les dijo la misma piña. No, no es cierto, no, ¿cómo me voy a ir? Yo aquí tengo contrato, no, para nada, para nada. Yo no me voy. Así que, por ahora, las cosas así están. Y en Boca, pues siguen también alargando toda esta situación, tratando de pagar lo menos posible. Pero de eso les voy a platicar, de eso en particular lo hablaremos en otro video. Como siempre, amigos, con las últimas noticias de las Chivas, yo soy José María Garrido y te agradezco enormemente que estés aquí con nosotros en Fútbol con Cerebro, en todos y cada uno de nuestros contenidos. Por supuesto, este tema de Fernando Gago no lo vamos a soltar de ninguna manera. Vamos a seguir hablando de esto, lo que sea necesario, porque también algunos de ustedes dicen, es que están llenando por llenar con videos, con lo mismo. En las últimas horas no ha habido tantas actualizaciones, pero las pocas que surjan, o muchas las que surjan, ni poco ni mucho, lo que es. Y de eso tienen mi palabra, lo que es. Así va a ser y así les vamos a ir informando. Como es en este caso. Esto no se había hablado. Lo que les informé en este video, lo que platicamos en este video, el hecho de que los jugadores le pidieron honestidad al técnico y ni a ellos, ni a ellos les pudo hablar de frente y decirles a la cara, sí muchachos, me voy a ir. En fin, en su salud lo hallará Fernando Gago, eso no me queda la menor duda. Gracias por suscribirse, por sus likes, por sus comentarios y por compartir. Un fuerte abrazo para todos, nos vemos en el próximo video. Gracias como siempre por acompañarnos. Esto es Fútbol con Cerebro, yo soy José María Garrido y te agradezco enormemente que te hayas quedado hasta el final de este contenido. Nos vemos en la próxima. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Desde luego, todo el contenido, toda la información, todas las noticias de las chivas, aquí las encuentras en Fútbol con Cerebro. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, pásenla muy chido. Saludos. Saludos.